Sale pues continuamos, vamos a enviar el corridazo al Copa Plata y las señoras representantes felicitadas Enferrado se la lleva por las calles, en su che llene arreglada Como sobre el pavimento, cuando sale acelerada, las plebes voltean a verlo, luego le echan la mirada Siempre trae su compañero, el Copa Flavio me refiero, son amigos de confianza, alegres y muy sinceros Cuando se trata de fiesta, no le fallan los traviesos Su pasión no son las armas, pero si es enamorado Morritas de las mejores, siempre lo han acompañado Orgulloso de Sonora, saludos para su estado Se ha visto en serios problemas, pero ha salido adelante Siempre con la frente en alto, va luchando por su sangre Da la vida por los suyos, sus hijos son lo más grande Saludos para el compa chepe, y también para Mayel Siempre se han dado la mano, son buenos amigos de él Por supuesto el compa Tavo, la amistad se encuentra al cien Se despide el compa flaco, ya se van pa' Culiacán Directos pa' San Alona, la Cheyene va a arrancar Ahí nos vemos mis amigos, la vida hay que disfrutar